La próxima semana se efectuaría la vacunación de los adultos mayores de 60 años de edad de la provincia de Bolívar. El gerente general del gobierno regional, Roger Ruiz, explicó que la demora se ha debido por falta de accesibilidad y el tiempo de viaje, que no garantiza la cadena de frío que requiere las dosis Pfizer. ¿Pero por qué no vamos a Bolívar? Porque sabemos que para llegar a Bolívar todavía, porque hoy sabemos que el gobernador va a ir a supervisar en los avances, porque estamos avanzando rápidamente para llegar a Bolívar por Comachuco, pero todavía tenemos que irnos por Cajamarca, con 14 horas, y encima los distritos son lejanos, pero no va a soportar la cadena de frío de Pfizer, que es muy exigente. Entonces nos está llegando un lote esta semana, en estos días, un lote de otra vacuna que nos permita a nosotros garantizar la cadena de frío y enviar no solamente primera dosis, sino segunda dosis directamente 60 años a más. Informó que a la fecha en la libertad se han aplicado más de 198.000 primeras dosis a adultos mayores de 60 años. Ahora, con los nuevos lotes que están llegando, asegura que serán para culminar las segundas dosis hasta el 23 de junio. Somos, después de Lima, la segunda región que tiene mayor performance, no solamente por cantidad, sino en el trabajo que se viene haciendo. También señaló que en las últimas semanas se ha registrado un descenso en el nivel de contagios, así como en el número de fallecidos. Sostuvo además que la decisión de ampliar el grupo etario para ser inmunizado dependerá de la cobertura de la población objetivo. Invocó a aquellos adultos mayores que aún no se han vacunado, acudan a los puntos establecidos en la provincia de Trujillo. Aquellas personas que todavía no decidieron vacunarse por diferentes motivos, le pedimos que se vayan a vacunar. La vacuna les va a garantizar una inmunidad, ¿sí? Y no solamente por ustedes, sino por sus familiares, por sus hijos, que los quieren, ¿verdad? Y si realmente ustedes sienten que lo quieren, vacúnense, porque les va a garantizar su vida. Gracias.